Hola, ¿cómo se encuentran? Les quiero decir, primeramente, que es un gusto poder hablar con ustedes de nuevo. Gracias por estar ahí, gracias por las cartas de ánimo, de apoyo. Lo agradezco mucho porque esto lo hacemos gratis, lo hacemos más bien pagado con nuestros propios recursos, nuestros sacrificios, nuestras largas noches, porque a veces salimos de este estudio a las dos de la madrugada, nuestro esfuerzo por tratar de contribuir de alguna forma a un mejor mundo. Les quiero decir, primeramente, que la vida es un regalo, es un milagro y tenemos que utilizarla muy bien. Estar muy consciente que tenemos una gran responsabilidad. Y la verdad es que, aunque algunos traten de quitarnos la vida, no es suficiente como para detener el espíritu del ser humano, nuestra rebeldía. Mirad, estudiad un poco la historia y vais a ver cuántas veces surge un asesino, un tirano, gente por ahí que desprecia la vida humana y trata de ejercer su voluntad eliminando a todo contrincante. ¿Cuántas matanzas no han surgido bajo el sol? Pero no es suficiente para detener el espíritu humano. Que les vuelva a decir, es mucho más grande que eso, porque cualquiera puede quitar la vida. Esa es verdad y eso es trágico. Y empiezo con ese trono un poco macabro, un poco oscuro, porque en estos días hay un gran debate sobre el derecho a portar armas y no importa que nos nos quieran quitar la vida. Porque cualquier imbécil con un arma, con un cuchillo, con una espada, con un tanque puede tratar de limitar nuestro derecho individual a existir. Porque ante todo cuando se viola el derecho a vivir, estamos violando el derecho individual de esa persona a tomar sus decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, pero ¿quién realmente puede dar la vida? Eso sí sería algo grandioso, amigos míos. Y eso es algo que podemos contribuir. Podemos ir de una manera, ir contribuyendo a crear una nueva cultura donde el grandioso guapetón del barrio no es aquel que tenga una pistola, ¿no? Que tenga más testosterona que nadie, el más valiente, ¿no? El más cruel. No, no, eso no hace un hombre grande. Trata de darme un poco de vida, ¿eh? ¿Crees que tu poder de mafioso pueda llegar a ese punto? No, porque estás limitado. Cuando analizamos que producto de todo abuso del ser humano, pudiéramos, si lo visualizamos con un poco de imaginación, pudiéramos llenar territorios enteros de montañas de cadáveres, nuestra especie, oye, es peligrosa, hay que cuidarse de uno mismo, ser vigilante, porque nosotros, oye, el ser humano ha hecho cosas. Por eso yo digo que hace falta contribuir. Y ahora viene la frase que está bajo mucho ataque. Tenemos que ayudar a contribuir un nuevo hombre. El novus homo, así como les digo, y se empieza teniendo un hogar, una familia, donde el cariño y el amor sea lo más importante. Vaya, que brote, que sobre, ¿no? Como la bendición, como un jarrón de aceite de miel que se desborda, la tierra que manda leche y miel, ¿no? Una familia verdaderamente perfecta. Es aquella que le da a cada miembro su dosis de cariño. Que el cariño, mira, se da, y nosotros los latinos, los hispanos sabemos muy bien de eso. El cariño es a tacto. Un buen amigo le das un golpe en el hombro, que le das un apretón de brazo, lo abrazas, le das dos besos, una en cada mejilla. Y eso es sumamente importante. El cariño, en la edad más temprana del ser humano, garantiza que como ser humano ya adulto, va a poder traducir ese amor que se le dio gratuitamente, ese amor que se le dio sin esperar nada a cambio, ese cariño que se le dio en su hogar funcional, por una madre, por un padre, por unos abuelos o un hermano mayor, ese cariño que se le dio generosamente. Le da a él la fuerza para después en su vida de adulto entregarle a la sociedad lo que a él se le fue dado así. Vaya, como Dios manda, como debe ser en cada familia. Porque la familia, les vuelvo a decir, no es un contrincante del Estado, porque hay muchos poderes, personas que tratan con su agenda liberal, tratan de debilitar a la familia porque se dice que es un núcleo egoísta, ¿no? De sangre. Pero no, 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 no. El ser humano, cuando tú lo privas en su niñez, es la etapa más importante. Y Platón lo sabía, ¿no? Que esa gente quería cobrar al niño, se quería tomar al niño lo más pequeño posible para adoctrinarlo. Al niño, cuando tú lo privas del cariño, ¿qué es lo que sucede? Reacciona de dos maneras diferentes. Una, o se vuelve un ser sumamente violento y son esos niños que tú vas a un círculo infantil, a un centro de esto donde se cuidan a los niños lejos de los padres, porque obviamente no todo padre puede estar ahí cuidándose. Sí, más ahora que el salario de un padre de familia no es suficiente para sostener un hogar. Ya la mamá y el papá tienen que los dos trabajar, muchas veces hasta la abuela. Y entonces ese niño, cuando tú vas al centro de estos infantiles, que las enfermeras, las cuidadoras, no les puedes dar el amor que ellos necesiten, o reacciona de manera violenta, o se vuelven estos niños retraídos, inseguros, que se dan golpes, se hacen daño a ellos míos, se cortan. Y el no busomo es posible, amigo mío, si podemos, si empezamos desde el principio. Y esto no es un concepto creado por fascistas o comunistas, no, porque te dicen eso los reaccionarios conservadores para que tú no aspires a un mundo mejor. Porque ser revolucionario es algo maravilloso. Ser revolucionario, para empezar, no te hace comunista. Porque los antiguos romaros, ellos querían también un hombre nuevo, un ciudadano autónomo, sin títulos, sin sangre azul, que se atreviera a dar un ejemplo de ciudadanía que ayudaría mucho a la imagen del país. Porque si no hay el amor de una familia, el niño va a querer sustituir lo que le falta por una pandilla. Que yo les digo, a mí me preocupa mucho aquellas personas, aquellos sujetos de derecha que, como ellos, típicamente nuestra derecha se identifica en Estados Unidos con el partido republicano, tengan ellos dinero o no, ellos se identifican como republicanos. Incluso en esta comunidad, si tú no eres republicano, ya tú debes tener algún defecto, ¿verdad? Es como ya increíblemente ser demócrata es ya vincularte con La Habana, cuando no es así. Pero en la derecha de Miami, con su mentalidad platista, muchas veces el único plan, la única propuesta que tienen para Cuba es llevar el modelo económico que tenemos aquí, sin entender entender los particularismos de esta república de Estados Unidos. Tú no puedes llevarla para allá. Y entonces, les digo sinceramente, lo que yo no quiero para mi Cuba del futuro es que se traslade el negocio de las armas de fuego. Porque en Cuba no tenemos ese problema. No hay que copiar. Oye, si vas a copiar a Estados Unidos, copia las cosas bonitas, como el respeto a la propiedad privada, no poner regatón alto para molestar al vecino, sino que quieren llevar la industria de las armas. Y eso no hace falta, porque Estados Unidos tiene su constitución muy particular. Como nacionalista, yo les respeto a Estados Unidos que tengan su segunda enmienda ahí, porque algunos campesinos, algunos señores se creen que pueden defenderse, pueden hacer milicias con unas cuantas armas. No es así, pero ellos creen eso. Pero en Cuba no hace falta eso. No necesitamos esa nefasta influencia de la violencia. Que vienen a Puerto Rico, que copia, se rige por la constitución de Estados Unidos, y tienen más violencia que Venezuela y que Guatemala y El Salvador. No queremos esa violencia para Cuba, ¿verdad? Yo creo más bien que en la Cuba del futuro, mis abuelos puedan quitar los hierros que tienen sobre sus ventanas, que puedan vivir en paz, con seguridad. Porque en Cuba se están viendo algunos rasgos ya de inseguridad, porque hay más libertad económica, y algunas personas, estas personas no pueden ofrecerle a los niños el cariño que yo les decía, y se va a ir de las manos esta violencia que va creciendo, que nos preocupa. En Cuba no podemos tener a niños de 13 años con armas, con rifles, con pistolas, que eso nos desequilibraría del todo. Así que vamos a regresar a la idea del nacionalismo. ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no tratas de ser tú mismo? Vaya sin complejos, sin temor a probar cosas que algunos te digan que están prohibidas, porque no está prohibido pensar por ti mismo, no está prohibido querer a los tuyos, no está prohibido ser un nobus homo, que no le importa estos legados retrógradas de la aristocracia, que si los títulos, que si el dinero, no, no cubano. La herramienta que tú necesitas para crear esa nueva sociedad, porque yo siento tus quejas, yo siento tu dolor, que me escribes y me cuentas que no estás contento como el rumbo, como van las cosas en Cuba, que ves como algunos hijos de papá se están haciendo de un poder increíble, como quieren utilizar los viejos canales, que fueron los viejos instrumentos, algunas instituciones, como quieren corromperla a golpe de dinero, ignorando cada vez más el deseo del cubano de ser independiente, y establecer un modelo, vaya, que ignore totalmente el deseo del cubano de hacer su propio gobierno. Qué bueno, les repito, porque a veces yo me he visto en la necesidad de explicar, porque hay personas que confunden los conceptos, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado no puede ser derrocado. Por eso es que estoy en contra de todas estas revoluciones de color, que pareciera que ya han pasado de moda, ¿verdad? Pero no, ahí están latentes, que se aprobó 20 millones para ello, aunque el 87% se quedará en Miami. Eso son como tajadas que algunos políticos tienen que darle a la mafia de Miami para que se quede tranquilita. Por eso es que el 87% de las ayudas a la contrarrevolución se quedan en Miami. Pero ese poco dinero que es destinado para la contrarrevolución en Cuba, vaya, que se siente la fuerza de ese dinero, por muy poco que sea. ¿Por qué? Porque la economía no es lo suficientemente fuerte. Y todavía tenemos personas que egoístamente nada más piensan en cómo utilizar ese dinero de la contrarrevolución para comprarse casas, porque es que estos mercenarios, le digo de nuevo, hay una diferencia entre el Estado y el gobierno. Tú puedes estar en contra del gobierno. Siempre y tanto no te estén pagando para eso. Tú puedes tener tu queja. Si tú eres libre cubano, que la revolución se hizo para eso, para que tú, dentro de tu dignidad de ciudadano, de nobus homo, que tú hicieras tu propio gobierno. Dentro de un Estado de paz, de respeto, a lo que se construyó hace medio siglo atrás. Porque cubano, les repito, la herramienta es la revolución. Tú quieres protegerte de las armas, mantente autónomo. Lucha por lo tuyo, para que los de aquí no contribuyan a traerte nuevos males. Entonces, que basta con lo que ya tú tienes en casa, que lo vamos a resolver con fuerza y con amor. Los quiero.